Punto final A este amor que no prospera Punto final La verdad que desespera Punto final Quedaremos libremente Cada tiempo en su camino Y buscando nuevamente otro algún De su destino Punto final A este invierno de tortura Nuestro amor Fracasó como empresa en aventura Punto, punto final Quedaremos nuevamente Libremente empezaremos Otra vida de aventura Para quien felizmente Punto, punto final A este invierno de tortura A este infierno de tortura Nuestro amor Para quien felizmente Punto final Punto final Punto final